Buen día, le saluda Karina Sánchez Campos con una información en desarrollo desde el Palacio de la Policía Nacional, donde nuestra compañera Claudia Rodríguez se encuentra en vivo para ampliar los detalles del seguimiento al tema de seguridad ciudadana. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias, Karina. Efectivamente, la reunión inició pasada a las 7 de la mañana de este martes. Y en la misma se encuentran presentes el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, el director de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, así como también los comandantes de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, de la Armada de la República Dominicana, del Ejército de la República Dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. También está presente, nos enteramos, el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Frener Bello Arias. Bueno, en el encuentro se tratan muchos temas. No hemos podido tener acceso al mismo porque esa puerta cerrada se está realizando en la tercera planta, en el Salón de Consejo de aquí del Palacio de la Policía Nacional. Pero entre los temas que se están tratando está sobre la seguridad ciudadana. Recordar que recientemente los altos mandos militares y policiales lanzaron a las calles a más de 7 mil efectivos. Esto, ante los niveles delictivos que se estaban produciendo en el país, que han cobrado la vida de varias personas, llevando luto y dolor a los hogares dominicanos. Más adelante, pues, trataremos de buscar los puntos específicos de este encuentro que está siendo encabezado, como dije en principio, por el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, y el director de la Policía Nacional. También se nos informó que a las 11 está prevista una reunión, esta con el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, con los viceministros, así como también con los directores regionales y departamentales de aquí del Palacio de la Policía Nacional. Hay expectativa, estamos afuera a la espera de que salgan ya las personas en este encuentro. También aquí al fondo vemos a los periodistas que están a la espera de las informaciones del lugar. Reiteramos nuevamente que entre los temas que se están tratando aquí es sobre la seguridad ciudadana, los operativos que están haciendo las autoridades en diferentes puntos, donde han sido detenidas, según los informes, más de 3.000 personas han ocupado armas de fuego ilegal, así como también armas blancas, drogas, motocicletas y vehículos sin las documentaciones del lugar. Karina, por el momento es lo detalle que te tengo, más adelante yo volveré a hacer contacto contigo y le llevaremos amplias informaciones sobre este encuentro de altos mandos militares y policiales que inició a las 7 de la mañana de este martes. Ahora paso contigo al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Claudia Rodríguez, en vivo, desde el Palacio de la Policía Nacional, dando seguimiento al pase de balance que realiza mandos policiales y militares con respecto al nuevo plan de seguridad ciudadana. Damos seguimiento a esta y otras informaciones durante nuestra programación en NCDN.